Y realmente aquí en la tierra es un campo de batalla, porque el momento que uno entrega su vida a Cristo, empieza la lucha, empieza el conflicto, ya sea interno o externo, aleluya, porque ya está escrito eso en la palabra del Señor. Por eso Cristo dijo bien claro, en el mundo tendré esa ficción, pero confía yo y venció al mundo. Entonces, por consiguiente, estamos llamados a pelear la buena batalla de la fe, a revestirnos de toda armadura espiritual, para apuestar firmes, aleluya. Contra las hechanzas del diablo, para poder traer la victoria a nuestra vida, llevar una vida de gozo, de paz, en medio de la circunstancia, en medio de la adversidad, tener la paz de Dios.